4, 7, 3 y 9, 5, 4 en función Amos de Santa Fe Y nuevamente De Luzlaras Arranquese usted con batornillo ¡Ánimo! Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente viaja A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el ojo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede negar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumando le hierba Hasta ver la madrugada ¡Ángel! ¡Compá el tornillo! ¡El Chimplino, cómo va? ¡Y que se escuche bonito, compángel! ¡Cómo dice! Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz inminente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Que suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumando le hierba Hasta ver la madrugada Y aquí estamos Reunidos Santa Fe Clan Compá Tornillo Y los Lara